Hola chicos, ¿qué tal? El video es para conversar un poco sobre cuáles son las normas para aplicarse en el análisis no lineal estático dinámico y además que esto no queda aquí, ¿no? Mediante estos análisis uno puede saber el estado de daño, ¿no? Uno puede aplicar curvas de fragilidad, curvas de consecuencia así que vamos a conversar sobre más o menos algo básico para tener una idea general de todo lo que se puede lograr mediante un análisis no lineal y dónde es que se ubican estas normativas, ¿no? Para leer, para entender un poco y no irnos de lleno porque a veces ya como hay tanta información, pues uno se pierde, ¿no? Entonces vamos a iniciar hablando de lo primero, ¿no? Uno tiene pues una estructura y uno desea saber una especie de resumen general pueden irse a este documento que es del Instituto de Tecnología de los Estados Unidos es un documento que te explica desde el inicio hasta el final, no lineal estático, no lineal dinámico, un marco teórico Luego, vamos ya, esto de acá es como una guía, ¿no? Es como una previa antes de leer una norma, ¿no? Se recomienda un poco esto Bueno, luego, ¿no? Uno ya que más o menos entiende cuáles son los tipos de plasticidades que hay en un elementos estructurales cuáles son estos materiales, ¿no? Va ya la parte de la creación del caso de carga O sea, ¿qué es lo que debería, cómo debería yo de idealizar un análisis no lineal estático? ¿Un análisis no lineal dinámico? Y cómo podría yo saber, ¿no? En qué casos puedo utilizar uno o puedo utilizar incluso un lineal, ¿no? O sea, ¿y cuál es esa norma, no? Que me habla sobre todo esto, ¿no? Es esta norma que es el AC-49-17, que es para edificaciones primordialmente existentes, ¿no? Digamos, un análisis no lineal es porque uno desconfía ya de la misma estructura, ¿no? Uno sabe si la resistencia del concreto está bien, tal vez el factor de reducción, ¿no? Que es acorde al sistema estructural no es el correcto Entonces, ante varias interrogantes, ¿no? Uno va a un análisis no lineal Entonces, el capítulo número 7, digamos, es uno de los capítulos principales, ¿no? Que el sí o sí uno debe de leer, ¿no? Bueno, aquí más o menos te hablan sobre cómo crear el caso de carga Se puede utilizar en mi edificación un análisis no lineal estático O tengo que aplicar un análisis no lineal dinámico ¿Cómo creo este caso de carga? ¿Cómo hago el cálculo del desempeño, no? Digamos, en esto se basa bastante el capítulo 7 Luego está el capítulo 10 El capítulo 10 te habla sobre el concreto, ¿no? Como su nombre lo hice Pero, ¿qué es lo que me dice del concreto? Uno, sobre cómo uno debe de realizar el ensayo en campo, ¿no? Es decir, voy a campo, saco mis probetas ¿Y qué hago? ¿Cómo manejo esos datos, no? Entonces, te habla sobre cómo manejar, ¿no? Esos datos, cuántas probetas debería de sacar ¿Cuál es la resistencia que debería yo de considerar a mi modelo, no? Si es que existen factores de rigidez, ¿no? Debido al mismo agrietamiento O sea, el capítulo 7 y 10 Son capítulos que van de la mano Para que uno pueda modelar Ahora, te habla sobre cómo es que uno debería ya de entender, ¿no? A los elementos estructurales O sea, aquí te habla sobre una viga Que es de concreto armado Un muro que es de concreto armado Una columna que es de concreto armado, ¿no? Y te dicen ¿Y esto cuánto puede rotar? ¿De qué depende? ¿No? Depende del confinamiento Depende de la carga axial Depende del fierro a tracción Depende del fierro a compresión De cuánto es la cortante, ¿no? Entonces, si nosotros vemos alguna tabla, ¿no? Aquí tenemos la cuantía a tracción Tenemos la cuantía a compresión ¿Y cómo sé si es que mi elemento estructural Está en ocupación inmediata Cómo sé si es que mi elemento estructural Está en resguardo de vida Está cerca al colapso, ¿no? Nos da también ese tipo de guía, ¿no? Ahorita estamos viendo Más o menos el caso Para cómo crear el caso de carga En un análisis no lineal ¿Qué fuerzas le voy a dar, ¿no? A mi misma estructura Todo eso se encuentra en el capítulo 7 El capítulo 10 que te habla sobre el concreto No es sobre el concreto, ¿no? Sobre los elementos estructurales Llevarán a algún factor de rigidez efectiva Cuánto es que gira, ¿no? Esto nos da una idea, ¿no? Este es un primer El hace cuando 17 es uno de los más, digamos De los más utilizados En el capítulo 7 No solamente te habla de no lineal estático También te habla de no lineal dinámico Y, bueno, en los demás capítulos Te habla sobre otros materiales Esto, digamos, es lo principal Para lo que sería esta primera parte, ¿no? Ahora, otro documento Que, a mi parecer, se debe leerse por completo De pie a cabeza Es el Es el El ATC 40 Pero, ¿por qué? No sé, uno dice El hace 41 17 Es del año 2017 Es más actual Solo Solo tengo que leer el capítulo 7 Solo tengo que leer el capítulo 10 Prácticamente Y con eso yo tengo una idea Pues general De cómo se va a hacer todo esto, ¿no? Y por qué tengo que leer el ATC 40 Si es del año 95 No es un documento de viejo, ¿no? Pasa que este documento es de los primeros Que han salido Entonces, ¿qué pasa con este documento Que es de los primeros que han salido? Pasa que tiene toda la información, digamos Desde la misma filosofía, ¿no? Es un documento, ¿no? Exquisito para los ingenieros, ¿no? Porque, digamos, te da toda una visión amplia Y te lo habla en términos más entendibles Explica Como si fuera una especie de clase El El hace 41 10 y 17 No es tan explicativo Como si fuera una clase Si no es más como si fuera norma Que tiene que seguir como un recetario Explica Pero explica poco En cambio El ATC 40 Tan fácil Podría Pasar siendo Un libro, ¿no? Y aquí te habla Desde todo Desde Cómo es que se crea Cómo es que ellos lo van A idealizar Cuál es el aspecto teórico Cómo convertir incluso Una curva de capacidad Una curva espectral Es decir, te habla sobre todo Lo que es Teoría Más Aplicación Entonces Si lo que uno busca ¿No? Es entender más esto, ¿no? Llevarse más, ¿no? El ATC es larguito Pero Pero Hay que leerlo, ¿no? Entre lo principal Que Ponle Bueno Yo no tengo tanto tiempo, ¿no? Y quiero Quiero esto Hacerlo rápido Entonces ¿Cuáles son los capítulos Que tú me recomiendas? El 8 Pero Previamente Haber Leído Acá, ¿no? Porque digamos Hay algunas cositas Que Hay que hacerle caso Al 41 17 Al final Pero que Aquí están Mejor explicadas El 8 Es fijo El 9 También El 11 Es demasiado Bueno El 11 Te habla Sobre Cuáles Sobre Más o menos Cómo Los elementos Estructurales Cuándo Es que yo Considero Que mi elemento Colapsa Cuánto está En ocupación Inmediata Esto mismo Que nosotros Habíamos hablado En el AC41 17 Pero Acá hay una Gran diferencia Que en el ATC 40 Es posible Hacerlo Mediante Cálculos Manuales O sea Yo Fácilmente Hago un pequeño Excel Y ya tengo Para cualquier Elemento El AC Te manda Como 20 Términos Que para Que hay Demasiadas Cosas Piden Supongo Que para ser Muy precisos Pero que en verdad A mi parecer Con la precisión Del ATC 40 Es suficiente Entonces Por ello Es que yo Yo Recomendaría El capítulo 11 Fijo Es uno De los Capítulos Para mí Que Más Lo he leído Varias veces Luego En el capítulo A veces 41 17 Pueden haber Algunas cosas Que uno Diga Pucha Esto no está Dentro A qué Se referirá Y hay Algunas Cositas Que no están Bien Complementadas Hay Ocasiones En las que Te mandan Al AC 716 El AC 716 Es como Una norma Lineal En el Perú En el Perú Sería como La norma E030 O sea Es una norma Digamos Más básica Que te habla Sobre los factores Ya de sitio Sobre cómo es Un espectro Entonces Hay veces En las que Sí hay que Acompañar un poco El 41 17 Con el 716 Ahora Tal vez uno De los que Están viendo Este video Digan Ah no Pero a mí Me gusta Analizar Edificios Bien altos Ahí Habrá alguna Norma En especial Para los edificios Más altos Acá está Este de acá Es Acá este Es el PIR Del año 2017 Para edificios Altos Acá te habla Ya más sobre Todo lo que Tiene que ver Con edificios Altos Digamos Información Complementaria A lo que Uno ya va A leer En los demás Sobre esto No voy a Andar demasiado Dado que es Un tema En específico Ahora vamos A hablar Sobre otro Documento Bastante Interesante Ahora Este Este documento Es un documento Que es bien Completo Y bien Teórico Y bien Grande También O sea Tiene Siete Volúmenes Tiene incluido Como dos Softwares O como tres Es un documento Que tiene hasta El impacto Ambiental Desde Desde cómo Es que esto Sea Desde cómo Es que uno Plantea Un análisis No lineal Sobre cómo Sacar Cuál es El costo Que te da Un sismo El impacto Ambiental Las pérdidas Mediante Mediante Un software Que se Llama PAC No Digamos Es Es una De las Normas Más Pesadas Que hay Es muy Grande Pero también Acá hay Mucha Información Es una Norma Del año 2019 Es decir De lo que Vemos ahora Es una Es la Norma Más Actualizada Esta Norma Básicamente Se Se Recomienda A los que Quieren Hacer Análisis No lineal Pero Dinámico Un poco Ya yéndose Para lo que Es estudios En maestría No No Tanto Ya de Pregrado Porque si Tomas Toca Toca Temas A un Nivel Digamos Más Más Sofisticado Lo que Son Curvas Ida Lo que Es sacar Como le Mencionaba Costos Que ya Es tener El análisis Muy bien Planteado Conocer Eso Bastante Bien Conocer Un poco De probabilidades Un poco De simulación Numérica Y ya Uno Viene Acá Fema P58 No Sin antes Comentarles Que tengo Una página De facebook Sobre Estructura No Lineal En la Que Pueden Ingresar Y Hay Varios Datos Curiosos Sobre El análisis No Lineal Hay Calibraciones Hay Comentarios Que en general Yo les recomiendo Entrar Ver Si es que les interesa El tema También Se brinda Asesoría Sobre Proyectos Documentos Ya de Tesis En general O si Simplemente Quieren Enviar Un correo En 5minutos 2020 Arroba Gmail Que Ustedes Van A Verlo En La Misma Descripción En Los Comentarios Si tienen Alguna Duda O Consulta También Pueden Pueden Escribirla Ahí Sin Costo Y Si Ya Quieren Que Uno Ya Les Ayude También Se puede Solicitar Desayuda Ahora Siguiendo Un poco Con lo Que Acá Estábamos Viendo Sobre Este Fema P58 No Voy A Ahondar Tanto Y Vamos A Hablar Un Poco Antes De Cerrar Con Lo Que Es El Fema P58 Con Que Es Una Curva De Fragilidad Asumimos Que Nosotros Ya Tenemos Nuestro Análisis No Lineal Estático No Lineal Dinámico Terminado Ya Tenemos Nuestro 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 Análisis Entonces Muchas Veces Uno Quiere Saber Y Cuál Es La Vulnerabilidad O Sea Cuál Es El Estado Que Se Encuentra Mi Edificación En El Que Yo Diga No Este Edificio Viene Un Sismo Y Ya Fue No Puede Ser Para Un Sismo Ocasional Para Un Sismo Raro Muy Raro Un Sismo Máximo Que Son Los Cuatro Nombres Que Normalmente Ahí Se Utilizan Entonces Uno A veces Desea Saberlo De Forma Numérica Entonces Uno Dice Bueno De Forma Numérica ¿Cómo Puedo Yo Trabajar Esto? Puede Ser En Función De Derivas O sea ¿Qué Pasa? Hay Un Sismo ¿No? Hay Un Sismo Y En Un Análisis No Lineal Tengo Que Mi Deriva Para Un Sismo Raro Es De 10 Entonces Puedo Ingresar A Estas Tablas ¿No? Que Pueden Estar En Función De Lo Que Son Derivas Podríamos Suponer Que Esto Es Deriva 10 ¿No? Y Yo Digo Bueno Para Esta Deriva De 10 ¿Cuál Es La Probabilidad De Que Haya Un Daño Ligero La Probabilidad Es De Un 100% Y ¿Cuál Es La Probabilidad De Que Hay Un Daño Moderado 98% ¿Cuál Es La Probabilidad De Que Hay Un Daño Extensivo 50% ¿Cuál Es La Probabilidad De Que Hay Un Daño Completo ¿No? Estaría Por Acá Como Un 10% Una Curva De Fragilidad Lo Que Te Dice Es Esto ¿No? Y Esta Curva Estas O sea ¿Cuál Es La Probabilidad De Que Exista Un Daño ¿No? Y Ese Daño ¿No? Se Entran Mediante Esta Fórmula Que Básicamente Crea Una Curva Log Normal ¿No? Y La Media ¿No? Que Necesitan Mi Log Normal Es Dado Por Este Documento Que Vendría A Ser El Has Es Dado Por Este Documento Acorde A Cuál Es El Tipo Ya De Estructura Acorde A La Altura Acorde Al Tipo De De Reglamento Que Se Utilizó Para Realizar El Diseño ¿No? O Tal vez Si es que No hay Si es que No hay Un Reglamento ¿No? Aquí Como nosotros Podemos Ver Están Enumerados O Mejor Dicho Descritos ¿No? C1 Por ejemplo Es para Una Estructura De Pórticos ¿No? Y Te Hablan Sobre Cómo Es Estructura De Pórticos Que Tienen Largos Desplazamientos ¿No? Sobre Los elementos Que No Son Estructurales También Te Están Hablando Acá Y Acá Te Hablo Un Poco Sobre El Daño ¿No? Por ejemplo Vamos a Ver El De Pórticos ¿No? Nosotros Habíamos Dicho Un Daño Moderado Pero Pero ¿Qué ¿Qué es Lo Que Significa Un Daño Moderado O Qué Es Lo Que Significa Un Daño Ligero O Qué Es Que Significa Un Daño Extensivo ¿No? De Forma Igual Para Muros De Concreto Armado Entonces Digamos Esto De Acá Estas Curvas De Fragilidad ¿No? Que Están En Función De Estos Ahí También Tengo Una Posibilidad De Decir Cuál Es El Daño En Muchos Documentos Como Papers También He Visto Que De Estas Curvas De Fragilidad Sacan Un Porcentaje Del Área Involucrada O Sea Por Ejemplo Para Un Sismo ¿No? Raro Es Probable Que Tenga Un 30% Del Área ¿No? En General Ya De Toda La Edificación Que Vaya A Sufrir Un Daño Un 30% Del Edificio Perdón Es El Que Va A Tener Un Daño ¿No? Entonces Te Da Un Número Un Valor En El Cual Uno Puede Digamos Cuantificar ¿No? Como Ya Como Ingenieros Ahora Estas Curvas Que Son De Fragilidad Si Bien Es Cierto Te Dicen Cuánto Más O Menos Es El Daño En Función De Probabilidades Y Todo ¿No? Pero Esto Todavía Se Puede Llevarse A Un Siguiente Nivel En Un Siguiente Nivel Uno Ya No Habla De Cuánto Es El Daño Sino Uno Habla De Cuánto Es El Es Es Uno De 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 Límites ¿No? Porque Hago Una Pregunta Al Público En General ¿Qué Más Nos Puede Interesar ¿No? O sea Hay un Sismo Digamos Hay Hay una Persona Que me va A Contratar ¿No? Normal Una Persona Común Y Esa Persona Lo Que Le Interesa Es Saber Qué Cosa Cuánto Me Va A Costar Reparar Entonces Para que Yo Pueda Invertir Y Tal Vez Yo Quiera Que Mi Edificación Este Mejor ¿No? Este Mejor Y Cosa Que Si Hay Un Sismo Ya Esta Inversión Que Voy A Hacer En Arreglar La Edificación Va A Ser Menor ¿No? O Una Persona Que Bueno ¿Sabes Qué? Yo No Quiero Que Exista Ni Siquiera Un 1% De Probabilidad De Que Hayan Pérdida De Vida Entonces Uno Puede Sacar Sus Curvas De Consecuencia ¿No? Y Saber A ver Cuál Es Esta Probabilidad O Personas Ambientalistas ¿No? Que También Les Importa Saber Cuál Es El Impacto Entonces En General Para Todo Esto Último Que Estaba Hablando Está El Fema P58 ¿No? En Especial Para Sacar Estas Curvas De Fragilidad Está El Pack ¿No? Este De Aquí ¿No? Este Pack Sirve Para Ingresar Ahí Las Curvas De Consecuencia ¿No? Y Llevarlas En Función Ya A Un Costo A Algo Físico Algo De Que Ya Le Pueda Servir A Algún Inversor O Servirle A Alguien ¿No? Bueno También Tenemos Una Página Web Que Ya Se Está Terminándose De Crear Y En Esta Página Web Vamos A Alojar Cursos ¿No? Cursos En General Porque Debido A Estos Temas Pues No Hay Mucha Información Y Sobre Todo Algo Bien Relevante Son Los Cursos Sobre Sobre Calibraciones ¿No? Digamos Que la Parte De Calibración Para Mí Es Una De Las Partes Más Importantes Que Hay Y Estas Calibraciones Pues Se Radican En Que Tengo Algún Ensayo De Elaboratorio Y Lo Comparo Con Un Modelo Numérico ¿No? Y Estos Dos Tienen Que Salirme Un Resultado Similar ¿No? Para Que Yo De Verdad Pueda Tener Una Confiabilidad En El Modelo Bueno Ese Era Un Dato Adicional Entonces Este 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 De Acá Vendría A ser El Capítulo Cinco Del Hasus ¿No? Hasus Es Un Elemento Sumamente Extenso Pero Que Te Habla También Sobre Otro Tipo Ya De Edificaciones ¿No? No No Solamente Edificios Sino Prácticamente Todo Hasta Trenes Hasta Túneles Un Un Montón De Cosas La Verdad Es Un Poco Antigüito ¿No? Es Del Sobre El Fema ¿No? Que El Fema 440 El Que Está En El Etaps ¿No? Digamos Uno Dice ¿No? En El Etaps Está El Fema 440 Y El ASI 4113 Para El Cálculo Del Desempeño Ahora Vamos A ver Un Poco Vamos A Hablar Un Poco Sobre Que Es Este Desempeño ¿Ya? Uno Tiene Una Curva De Capacidad Una Curva De Capacidad Es Básicamente El Desplazamiento En El Último Nivel Como El Eje Horizontal Y En El Eje Vertical Tiene La Cortante En La Base ¿No? Es decir Acá Un Edificio Tiene Su Cortante En La Base Sumas Sumas La Cortante De Todos Los Elementos Estructurales Y Tienes Tu Capacidad En Un Análisis No Lineal Estático Si La Curva No Te Sale Así Es Por Dos Cosas Uno Estás Trabajando Con Elementos Sumamente Frágiles Que No Creo Que Alguien Esté Trabajando Con Elementos Sumamente Más Frágil Y Por Ellos Que Probablemente Estés Haciéndolo Mal ¿No? Entonces Si Tu Capacidad No Te Sale De Esta Forma Más O Menos Y Te Sale Como Una Línea Recta O Te Sale Que Este Desplazamiento Es Demasiado Pequeño Probablemente Hay Un Error ¿Ya? Pero Ahora que He rayado Mi Gráfico Lo Voy A Volver A Dibujar Entonces Seguimos Con Nuestra Curva De Capacidad Tenemos Un Desplazamiento Y Ya Hemos Visto Tenemos Una Fuerza Pero Esta Curva De Capacidad O sea Es Una Curva Que Va a Representar Desde La Parte Elástica De Mi Edificio Hasta Que Mi Edificio Colapsa En Este Punto Hasta Que Se Cae Entonces ¿Cómo Sé Cómo Es Que Este Sismo Va A Reaccionar Ante Un Sismo ¿No? Puede Ser Que Ante Un Sismo Pequeño Este Por Acá Y Ante Un Sismo Demasiado Grande Este Por Acá ¿No? Entonces Para Yo Determinar Cual Es La Respuesta Se Le Hace Un Cálculo Que Es Un Cálculo Del Desempeño ¿No? Para Saber En Qué Punto Es Que Se Estaría Encontrándose Para Encontrar Este Punto Que Para Un Sismo Pequeño Máximo Raro Muy Raro O sea Este En Alguna Parte De Mi Curva De Capacidad Hay Dos Formas De Realizar Lo Uno Es Mediante El Método De Coeficientes Que Se Encuentra En El Capítulo Número 7 Del AC 41 17 El Otro Es Mediante El Método De Curva De Capacidad Y De Curva De Curva De Capacidad Espectral Y Mediante El Espectro Elástico ¿No? Que Se Le Aplican Algunas Reducciones ¿No? Y Dónde Es Que Se Encuentra Toda Esta Documentación En El FEMA Que El Más Utilizado Es Este En El Etaps Solo El Error Mediante Este Método La verdad Es Casi Cero He Visto Muy Pocas Veces En Que Se Ha Equivocado Y Cuando Se Ha Equivocado Es Porque La Curve Capacidad Ha Salido Mal Porque No Es Una Curve Capacidad Que Está Bien En Cambio Este Método Que Es El De Coeficientes Es Un Es Imposible No Es Muy Complicado Se Puede Hacer Manualmente Pero El Etaps A veces Tiene Sus Problemas Así Que Si Van Utilizar El Etaps En El Un Valor Bastante Bueno Pero Aquí Un Poco El Detalle Es Que Es Un Método Complicado Hacerlo A Mano No Es Recomendable Pero Si Se Recomienda Leer Todo Y Tener Las Cosas Claras Para Poder Darse Cuenta Si El Programa Se Está Equivocando Que Como Les He Dicho Normalmente No Lo Hace Pero Si Bien Es Cierto Este Procedimiento Es Complicado De Hacerlo Manualmente Una Vez Que Uno Ya Lo Entiende Es Bastante Más Visual Bastante Más Interesante Se Entiende Mucho Mejor Entonces Bueno Estos De Aquí Básicamente Sería Ya La Documentación Básica Para Hacer O Más O Menos Completa Para Hacer Análisis No Lineal Estático Dinámico Sacar Curvas De Consecuencia Curvas De Fragilidad Y Si Tienen Alguna Duda Sobre Algún Otro Tipo Ya De Documentación Pues Pueden Dejarlo Ahí En La Caja De Comentarios Estaré Encantado De Responderles O Si No Al Correo Y No Olviden Que Si Tienen Alguna Duda Pueden Enviarlo También Y Si Quieren Que Se Realice Algún Trabajo Porque Tienen Poco Tiempo También Pueden Escribirnos Tenemos Una Reunión Conversamos Un Poco Y Ahí Se Ve El Tema Bueno Esto Sería Todo Nos Vemos En Un Siguiente Vídeo Tema